hola amigos de youtube como están espero que muy bien como ya leyeron en el título del vídeo vamos a eliminar el control palental en este caso de una wii recién acabo de comprar y pasa y resulta que el antiguo dueño le tenía control parental pero no se preocupen para eso están estos vídeos para poder quitarles en este caso yo quería formatear porque quería empezar todo de nuevo y aquí les doy el ejemplo de que si tenían control parental simplemente nos vamos a la configuración de la consola y en este caso le vamos a configurar lo que es fecha y hora en el día que se hizo este vídeo fue el 26 de febrero sin embargo si ustedes la hacen a la fecha de hoy pues simple y llanamente van a poner la fecha actual así de simple y actualizado estos datos les voy a mostrar en control parental ya dentro de esta opción nos vamos a ir a donde dice la olvide nuevamente presionamos la olvide desea registrar un correo le decimos que no y abajo nos va a tirar este número de referencia listo ahora vamos ya directamente en un pc en este caso les voy a mostrar la página el link siempre va a quedar aquí en la caja de comentarios ese generador de clave o de llave nos vamos donde dice qué tipo de consola en este caso nuevamente es una wii y donde dice número vamos a apuntar el número que nos acaba de desplegar la consola este número todo largo lo ponemos en dos mil o veinte mil blablabla le damos enter o go y arriba se dan cuenta que ya me generó la clave es la ochenta y tres 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 trece en la consola le vamos a dar seguir ponemos ochenta y tres tres trece y así de simple y llanamente ya borramos en este caso yo le voy a dar en donde dice borrar todos los ajustes vamos a dar que sí y así eliminé lo que es el control parental del antiguo dueño todo esto es porque porque voy a subir un vídeo al respecto de cómo hackear una consola lo que procede ahorita es lo que quiero es actualizarla y formatearla simplemente como les dije quiero empezar todo de nuevo y ya voy a poder yo subir un vídeo que en estos momentos estoy trabajando en él pero así es de desbloquear una wii espero que les haya gustado se hayan informado nos vemos chicos